La independencia en África, lo que pasa es esto, si vos estás 50 años resistiendo a la agresión de la principal potencia del mundo, a 130 kilómetros, costos vas a tener. 4 millones de cubanos están fuera de la isla. ¿Cuántos se fueron de la isla? 4 millones. 4 millones. Muchos cargando su vida. Carlos, hace muchos años yo era corresponsal en América Latina del diario. Ah, sí. Prácticamente todos los países de América Latina, menos Cuba, que me negó la visa porque decía que yo trabajaba para el diario de la Nación. Pero no quería hablar de eso. He leído, a propósito de la muerte de Fidel, diarios de acá, de afuera, y hubo datos que no he visto y que son muy llamativos. Uno, ¿cuántos fusilados tiene el régimen, la dictadura de Fidel Castro? 3.100, dicen. 3.100 fusilados. No estoy hablando de la última dictadura argentina. Fusilados con nombre y apellido. 1.200 desaparecidos sobre una población de 11 millones. Sí. En porcentaje, las cifras son más dramáticas todavía de la última dictadura argentina. Ahora van a colgar a los chicos. 1.200 desaparecidos. Porque si ustedes, ustedes que son los argentinos. No, no, no. No hablas de Cuba de ese tipo. No, no, pero vamos a hablar. No, no, pero vamos a hablar contigo. No, no, pero vamos a hablar contigo. No hablas de Cuba de esa manera, cuando no ha vivido en Cuba. Pero lo hablas vos, lo hablas vos. No, no, pero... No, no, no valga la pena. Bueno, se va. A ver, se va. No vale la pena. Se queda Leandro. Bueno, no coinciden. Te mando un beso grande. Bueno, pero ibas a tener la oportunidad de hablar. ¿Querés quedarte? ¿Hablas vos? No quiero quedar, ¿para qué? ¿Pero para que lo hables? Estaba hablando, cortaron. Ahora siguen diciendo, ustedes que son los que han vivido en Cuba, digan. Bueno, señor, bueno, hay una señora nerviosa también ahí, no quieren, listo. Usted se queda y nos cuenta sin ningún problema. ¿Leandro? No, yo quería... ¿No está de acuerdo? Con respeto. Quiero... Yo no tengo ningún problema en hablar. No tengo problema en hablar, me invitaron. Perdón, señor, ¿cómo? Si le llega... Pero hablamos de todo, quedate, Abel, y hablamos de todo. Con total respeto, te estoy preguntando a vos. Pero querés hablar, yo te hago... Pero no hay ningún problema, pero perdóname, perdóname. No, no, pero... ¿De qué estamos hablando? De todo lo que vos quieras. ¿Vos qué querés hablar? De Cuba y de Fidel. ¡Hablemos! Exactamente lo que ha pasado con casi todos los presidentes que de alguna manera, o casi todos los líderes que de alguna manera han tratado de hacer algo por la sociedad de América Latina. Ajá, bueno. Está pasando exactamente igual. Arman un aparato donde desmoralizan, donde prestigian a esos presidentes, a esos dirigentes, lo hacen polvito. Y entonces veremos, nosotros somos, como le dicen ustedes acá, los argentinos, los pelotudos, a dar la carita. No, mi hermano. Pero vos sos cubano. No, ustedes tienen que aprender a hacer periodismo, de verdad. Bueno, pero escúchame. Bueno, listo. Gracias, hasta luego. No estás de acuerdo. Sí, va. Hay más gente para seguir opinando. Leandro, a ver, usted que es cubano también y se queda. Yo quería hacer algunas precisiones. A ver, la que quieran. Yo quería imaginar que ustedes me invitaron cuando yo salía de la embajada. Yo fui a firmar las condolencias. Ah, estuviste ahí. Perfecto. Con mis hijos y mi señor. Y ahí se acercó un productor, me invitó. Sí. Vine, yo... Aunque no me gusta mucho la dinámica de... Bueno, yo no tengo oficio por estas cosas. Perfecto. A nosotros no nos importa lo que piensa la gente. ¿Qué opinas? Quiero decirte... Quiero desprecisar algunas cosas. Cuente. Primero, en Cuba no hay 1.200 desaparecidas. Ajá. Eso es un disparate. Sí. Si tú me hablas de los fusilamientos, de la época de la cabaña, los primeros seis meses de la revolución cubana, en Cuba hubo fusilamientos que los paró Fidel además. Ajá. Los tribunales populares. Efectivamente existieron. Yo creo que no ha habido ningún fusilamiento desde el año 2003, cuando la lancha... De los ocho va. No, no, no. Del año 2003. Fue cuando se agenero eso de los 70... Sí, pero está bien, pero hubo oficio. Igual tiene razón. Hay condenada... Porque en Cuba, en la Constitución cubana, está prevista la pena de muerte. Algo que... Está en la Constitución. Sí, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No obstante, en la Constitución cubana está prevista. Sí. Habitualmente, y esto ha sido así los últimos 25 años, por 30 años, se aplica lo que se llama la moratoria. Ah. Es decir, que no se aplica la pena de muerte. O sea... Se aplicó, sí, en el caso de la lancha que cruzaba la bahía de La Habana. Sí. Porque fueron... Fue una serie de sucesos que en esos días, 2003, recuerden esa época, porque fue la época de justicia infinita, la guerra de Irak. Hubo una serie de secuestros de aviones en Cuba. Ah. Algunos llegaron a Miami. Sí. En uno en particular, Fidel, participó de la negociación con los secuestradores. Mm. Desde el aeropuerto José Martí. Se pusieron de acuerdo en que viajara con 30 pasajeros cubanos. Cuando llegaron a Miami, liberaron el gobierno de Estados Unidos a los secuestradores. Detuvieron a los cubanos, a los pasajeros. Y había realmente cierto temor de que esa serie, de que fueron como 10 o 9 secuestros de aviones, permitiera que algún loco tomara un avión, lo diera contra algo en Miami. O sea, había cierto contexto mundial. Y te pregunto algo, Leandro. Y en ese caso, unos muchachos secuestraron una lancha, muy importante, muy importante porque trafica gente de la bahía de La Habana. Entonces, y había extranjeros, franceses. Y esas personas que fueron secuestradas fueron condenadas a muerte y no se aplicó la moratoria. Por la moratoria que se aplicó. No hay 1.200 desaparecidos. Es mentira. En Argentina hay desaparecidos. Pero en Cuba no hay desaparecidos. Bueno, ¿y el tema de la libertad? Ni hay ninguna denuncia de Amnesty International, ni de nada desaparecido. Porque hay que decir, ni tampoco fue el Papa Francisco hablar de desaparecidos. Otra cosa que quiero aclarar a Viale... Jonathan Viale. En Cuba no se vota el Partido Comunista. En Cuba hay un sistema electoral que no tiene absolutamente nada que ver con la votación de un partido. En Cuba se vota la Asamblea Nacional del Poder Popular y las asambleas provinciales. Se votan candidatos. El partido tiene expresamente prohibido presentar candidatos. Los candidatos se presentan a través de, digamos, una especie de circunscripción vecinal. Vecinales. Tiene que ver con los CDR, como dice ella. Ella lo cita a Padura, pero bueno, los CDR no son eso. Está bien. No se vota así. Y sí existe un sistema electoral que está previsto en la Constitución cubana y que fue refrendado. Eso se votó el referéndum en el año 1976. ¿Cuántos partidos políticos hay? En Cuba hay un partido único. Eso es cierto. Y yo entiendo que para ti la democracia sea, como en el mundo occidental, reina. No, en el mundo occidental domina un sistema democrático. Un tipo de democracia que... Que haya muchos partidos. Que se caracteriza por que haya diferentes partidos que compiten en elecciones más o menos abiertas. Esa es la democracia que... Esa es la democracia que domina. Pero el poder compite más o menos de forma abierta por el gobierno. Pero el poder, por lo menos desde nuestra concepción, lo tienen en general las corporaciones económicas. Bueno, hago una pregunta. Y en Cuba hay un partido único, pero el poder lo tiene el pueblo. Si no es así, ¿cómo deben entrar a Cuba? Ya han probado. No es verdad que Fidel divida a Cuba. Fidel une a Cuba. Y dividirá el mundo. Una pregunta con Fidel es el consenso. Una pregunta con mucho respeto sobre el sistema electoral cubano. No lo noté, yo lo respeto, pero igual te respeto a ti. Bueno, lo mismo digo. Porque me decías que había... Ah, que no me respetes. No, te respeto. ¿Cómo no te lo respeto? Que había salido a un cubano que decía que querían elecciones. No, esa especie de pantomima, dijiste. Bueno, pareció un poco... Mi pregunta es si a vos te parece bien que haya un partido único. No, no es el... Esa es tu pregunta en relación con cuál es mi posición política con... O mi posición filosófica en torno al sistema electoral cubano. Yo estoy a favor de un sistema electoral donde se elija por circunscripciones cercanas. Bueno. Te voy a explicar por qué, Navarro. A ver, y te hago otra pregunta. Te explico por qué. Perdón, no sigue. No, no importa. Ahora lo contamos. No hay problema. Porque a mí me parece que la democracia, como dirían los griegos, es algo de cercanías. Esto es una posición personal. Admito que se pueda discutir muchísimo. ¿No? No me parece justo que para uno acceder a posiciones de gobierno o de poder deba tener millones de dólares. Y si esa es la necesidad, como en el caso de Estados Unidos, entonces realmente, para hacer un partido, ¿cuánto cuesta una campaña electoral en Argentina? Una barbaridad. Mira, en Cuba no es así. Es cierto que es indirecta la elección del presidente, se elige la asamblea. Pero yo creo que cualquier vecino en Cuba... Bueno, abro otra pregunta. Abro otra pregunta. El tema de la libertad. ¿Qué opinás vos de eso? ¿De los derechos? ¿De la forma de vivir? Bueno, ahí está. Yo les voy a responder lo que yo opino. Pero, por supuesto, vos opinás lo que vos quieras. Acá muchos son turistas, que van a un rol inclusive y opinan. Primero, yo voy a decir, porque es un testimonio muy personal, ¿no? Mi familia le dé la vida a Cuba. Si no estarían muertos todos, o no sé cómo estarían, nosotros le debemos la vida. Esa es una deuda de gratitud que es verdad que condiciona mucho mis dichos, pero yo hablo desde el corazón. Tal vez, creo que noté, aunque tenemos posiciones distintas... La talla que es cubana. La talla algo parecido. No, no, es que yo lo entiendo y coincido con los muertos y desaparecidos, que no hay ninguna situación. Y que hay un relato desde Miami donde, además, la disidencia original, ahí complemento con Débora. La verdad que en los primeros tiempos la disidencia solamente tuvo un amigo, que es Estados Unidos, y una financiación. Bueno, pasamos al tema de la libertad, pasamos al tema de la libertad de los derechos. Por favor, cuando el triunfo de la revolución cubana, nuevamente, son apreciaciones personales. Los derechos conculcados en Cuba, para las grandes mayorías, pero las enormes grandes mayorías, porque Cuba no era argentina. Este es un país rico y Cuba no es un país rico, es un país pobre, o sea, en sus riquezas naturales. Los derechos conculcados a las grandes mayorías eran prácticamente todos. Todos los que tienen que ver con el acceso a algún tipo de calidad de vida. Hoy me pueden a mí decir ustedes que en Cuba todo el mundo es pobre. Yo les digo, mire, si ustedes tienen, algunos de ustedes tienen fortuna, yo les digo que si ustedes estuvieran en Cuba serían pobres. Pero los pobres cubanos llegan a la universidad y la terminan, ¿eh? Yo no sé si los pobres de solemnidad aquí llegan a la universidad y la terminan. En Cuba la gente es pobre, pero si un cubano tiene un problema de salud, no hay ninguna autorización de no sé qué. Perdóname, pero el problema no es que sean... Ahí disiento contigo, mucho, en serio, y te lo digo, y esto es grave en Cuba. Porque el problema es que en Cuba no son todos pobres hoy. En Cuba se ha formado una serie de castas y de clases sociales de cubanos que ha dejado a grandes creyentes comunistas que no participaron y no fueron funcionarios de las empresas mixtas, que no tenían acceso al dólar, que no tienen familiares en Miami para que le dejen una cuenta en los bancos, y por lo tanto sí son pobres. Entonces, disciendo con eso... Natalia, Natalia, yo creo que uno de los retrocesos, quizá condicionados por las circunstancias históricas, pero uno de los retrocesos indudables de la revolución fue tener que autorizar nuevamente el dólar. Es cierto que eso, a partir de las remesas que mandan del exterior, hace que se genere un pequeño sector de la sociedad que tiene familiares en Cuba y que puede mandar remesas, que reciben esos dólares, y bueno, tiene un poder económico que es distinto. Es una gran contradicción, Cuba. Pero, perdón, Leandro plantea la tasa... Porque donde se introduce el dólar, o donde se introduce la dinámica del capital, empiezan a aparecer desigualdad. Se vive dolarizado en Cuba. El cubano, el joven, quiere un dólar. Le pones así, un Habana Club. Le pones un Chivas Regal, agarra en el Chivas Regal. ¿Qué querés que te dé? Bueno, pero lo que plantea, lo que plantea Leandro, es el tema de los derechos. O sea, 300.000 cubanos fueron voluntarios. Lo cuenta García Márquez, la operación Carrota, a pelear en África. Eso también es cierto. Estaban en dólar. Pero son cubanos. A La Habana, sí. Yo no estoy diciendo que en Cuba todo el mundo sea igual. Hay cubanos que van a La Habana, que están al lado de los hoteles, que hacen el negocio. Perdón, un segundito. Natalia dice que la última vez que fue, o las últimas veces que fue, y ella también es cubana, como vos, sintió bronca. ¿Vos volviste a Cuba cuándo? La última vez que estuve fue en el año 2013. ¿Y qué sentiste? Mucho que no voy. No, yo no sentí bronca. Al contrario, tuve la oportunidad de ir y fui al teatro de la CTC, de la Centro de Trabajadores de Cuba, porque se hacía el recibimiento colectivo. Yo soy bioquímico, ¿no? Se hacía el recibimiento colectivo de una generación de médicos. Sí. Y me emocioné. Había médicos argentinos recibiendo eso ahí. Había médicos africanos. Había que verlos con esas vestimentas típicas que usan del África. ¿Médicos? ¿70 médicos de Guyana? ¿Cuántos médicos se reciben en Guyana? De Guyana. Sí. Ni facultad de medicina debe haber en Guyana. Perdón por si algún... quizá haya, pero... 72 médicos de Bolivia. ¿Me acuerdo de ese día? Yo me emocioné. ¿Sabés lo que le dejaban? ¿Sabés lo que le dejaban en la silla donde estaban los médicos que se iban a recibir en acto colectivo? ¿Sabés lo que le dejaban como regalo a la Universidad de La Habana? El diario del Chen Bolivia. ¿Sabés por qué? Porque eso es ser un médico de los jóvenes. Es emocionante. ¿Cómo me voy a sentir bronca yo? Obviamente. Yo camino de noche. Y vos también habías estado en Cuba. Los que estuvieron acá varios estuvieron en Cuba. Camino de noche por Centro Habana, que es la zona como más deteriorada de La Habana. Camino de noche por Centro Habana y uno dice... ¡Acá te van a matar! No, no pasa nada. No, no pasa nada. Los pobres cubanos no tienen el problema de que sus hijos estén dando con Paco. No, es cierto. Hay cosas que equivalen. Los pobres cubanos tienen hijos y se mueren cinco por mil. Jorge, ¿cómo vive el cubano? ¿Cómo vive el cubano? O sea, si uno quiere entender algo, no hay que ni odiarlo ni idealizarlo. No hay que odiarlo ni amarlo. Yo, el proceso de Cuba hoy, después de 50 años, nos permite ver algunas cosas. Y hasta Obama, cuando visitó, dijo, qué maravilloso su sistema educativo, su sistema sanitario. Y tiene muchas cosas que, respetuosamente nosotros, que vivimos en un país como este, creemos que no puede ser subsidiaria. Como formas de organizarlo socialmente, políticamente, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que, al menos de mi perspectiva, lo que no puede, aún viéndole todos los errores que le podemos ver, muchísimos, a lo que sucede en Cuba, lo que no podría, ojalá, no deje de suceder, es que aspiremos a un mundo mejor. Porque es cierto, en esa confrontación, esto es, Estados Unidos y la Unión Soviética, ganó Estados Unidos. Pero el mundo hoy es un tembladeral. Seguir aspirando a construir una sociedad justa, igualitaria, con plenos derechos individuales, tiene que seguir siendo una gran aspiración del género humano. Entonces, que algunas experiencias, por críticos que seamos, y los oye en muchísimos aspectos, da para otro programa, pero tomemos algunas cosas y que su fracaso, en todo caso, nos enseñe a cómo en serio construir una sociedad justa. Jorge, hay pobres, sin pacos, sin inseguridad, con igualidad, igualitaria y con libertades. Estoy completamente de acuerdo con el señor Tellerman, en que el proceso cubano es un proceso original, y es un proceso que nadie debe pensar que debe ser copiado. Debe ser superado, mejorado en todo aquello que pueda ser mejorado. Pero las conquistas sociales de Cuba no son un detalle marginal. No, eso es lo que... Y además es cierto que el bloqueo cubano... Y el bloqueo cústico, es verdad, es verdad, es verdad, no, no. Es realmente más igualitario de toda América, incluido Estados Unidos. Pero para arriba o para abajo? Para lo que sea. Igualitario. Pero ¿qué es un para abajo? ¿Qué es cuando se encontraban? No, igualitario porque... Acceso a material, yo creo que en Cuba no... No, a estar bien o a no estar bien. Hay otros accesos... Ah, el acceso cultural es bueno. Me compré un libro de Roberto Bolaño, escritor chileno, fallecido, extraordinario, escritor chileno. Yo me lo compré por 20 pesos cubanos. En Cuba, es la última que estuve en La Habana. 20 pesos cubanos era un dólar, un CUC, un 15 pesos argentino. Sí, es un cubano convertible. Sí. Bueno, yo no sé cuánto sale un libro, eso sale en Cuba. Acá no creo que salga eso, pero no quiero discutirlo en términos de cuánto sale acá. Yo podía acceder a eso, ¿no? Fui y me lo compré. Porque tú vas a un espectáculo artístico en Cuba y hay mucho. Y lo podés ver. Y los cubanos pueden ir. Ahora sigo... Y acceden a cosas que... Bueno, ahora sigo con eso y hablamos de lo que pasó al Cira. O a ese auto. Jorge, ¿hay más positivo o más negativo? Viéndolo desde tus ojos, que fuiste funcionario. El pueblo cubano tiene una situación en muchos casos muy admirable de esos aspectos que decíamos. Pero no creo que podamos nosotros jugarlo porque tenemos una sociedad que aspira a otros valores. Y vivimos de otra forma. Lo que no hay que dejar de poner en contexto. De dónde venía Cuba y lo que se logró. Me parece que las aspiraciones iniciales... François Hollande, el presidente de Francia, cuando lo despidió, dijo... Despedimos a quien generó una gran esperanza y lamentablemente muchas decepciones. Gracias. Gracias. Gracias.